¡Muy buenas a todos suscriptores y audiencias de YouTube! Estamos aquí en un nuevo video para el canal de Andro Simón y Cuatro Y esta vez, bueno pues, un suscriptor Hace unos cuantos días un suscriptor me pidió que mostrara en una revisión Todas las unidades de la serie de recuerdos de piedras sagradas Siendo sinceros, para el suscriptor me parece imposible hacerlo todos en un video Porque si alargaría muchísimo, ¿sí? Entonces, pues para avisarle al suscriptor también Que la revisión de unidades pasadas que yo ya he hecho Que son Kagura, Canon, estas dos por lo menos que yo he hecho Unidades gratuitas de la serie de recuerdos de piedras sagradas Ahí están en el Ministerio de Producción de Revisión de Unidades de mi canal Para que las pueda ver y revisar ahora mismo, ¿sí? En tanto a las demás unidades, obviamente no he presentado ninguna de ellas Pero me va a tomar tiempo, obviamente, porque pues cada una de ellas De las que ya están actualmente, las cuales son Kudashtain, Yauras, Otima Y Sain, no, Sain aún no está en ese nivel Pero posiblemente pueda ser el próximo turno del de Sain También está Vashini Y todas las unidades de las cuales se les puede conseguir sus fragmentos Por medio del evento limitado Ya tienen actualización a nivel 91 A excepción de Sain Y pues Será muy difícil Hacerles una revisión a todas esas unidades En un solo video Ya que pues el video saldría por más de dos horas inclusive Y Pues no creo que ustedes se atrevan a ver un video de dos horas Exactamente, sí Entonces, primero, hoy tomé la decisión de demostrar Revisar una de las unidades que voy a revisar dentro de la serie de Recuerdos de Piratas Sagradas La cual ya vamos a ver a continuación Y esta unidad es Yauras, ¿sí? La primera que vamos a revisar es a Yauras Obviamente la nuestra famosa unidad Veloz Que fue una de las unidades que presiona el trabajo La serie de Recuerdos Piratas Sagradas Que era la primera Que tenía multigolpe Técnicas de multigolpe Y que son bastante chéveres, la verdad, ¿sí? Obviamente en el global aún no está su cambio de trabajo Que está aquí mostrado actualmente Si no está, pues está en el normal, ¿sí? El cual tiene estadísticas mucho menores, obviamente Pero sin embargo, pues es una unidad muy buena a mostrar, ¿sí? Sobre todo, pues para futuras referencias en el global Que ya supuestamente entre los próximos capítulos El 7, 8, ¿sí? Pues que en el global ya van a sacar a Vashini Y después en futuras referencias Que ya pronto van a tener el cambio de clase De estas unidades, ¿sí? Estas cuales son Ótima, Yauras, Kuda, Shane Y pues otras unidades también que van a venir prontamente, ¿sí? Pero bueno, fuera de las historias Entonces vamos a revisar esta unidad El cual pues obviamente no me voy a mostrar Acerca de las estadísticas Porque yo ya no tengo un nivel 80 Me faltan unos cuantos pasos para poder despertarla Obviamente tengo los materiales necesarios Excepto este, este es Además, el que más se gasta este Estos alquimis son bastante difíciles de encontrar Pero entonces vamos a revisar Cada una de las habilidades que ella tiene En su clase, en su trabajo principal, ¿sí? La primera La primera obviamente Como tiene multi golpes Este es de dos golpes Y ataque corte, elemento agua Tiene capacidad de ser crítico Gran capacidad de ser crítico Y durante tres turnos se eleva su propio ataque, ¿sí? Es un ataque de cuerpo a cuerpo Y su altura máxima En la cual se pregunta Es de diferencia de dos pisos La segunda técnica Le permite a las unidades aliadas Que se encuentren cerca de ella En forma de cruz pequeña Elevar el rango de evasión De todas las unidades Y la probabilidad de evasión De ir a ataques Se forma de cruz pequeña Y los aliados tienen que estar ubicados En forma de cruz Para poder hacerlo, ¿sí? No tiene que ser exactamente A ella como centro, ¿sí? Puede hacerlo a distancia La distancia máxima A la cual se aplica Estabilidad pasiva Es de tres cuadros ¿Dónde está ella? Como dije Se forma de cruz pequeña Y diferencia de máxima De naturaleza Es dos pisos La tercera técnica Esta es la más famosa Que uno Y la que más se utiliza En yauras ¿Sí? Técnica multicolpes Tres golpes Le meto agua Daño de corte Tiene capacidad de ejecutar crítico Y durante tres turnos Se eleva su propio ataque Y el rango O la probabilidad De ejecutar golpe crítico Pues a yauras Efectivamente, ¿sí? Distancia cinco Es bastante larga, ¿sí? Y diferencia de altura Máxima dos pisos Y la última Esta Que se aplica Cuerpo a cuerpo Es la técnica más poderosa Que tiene yauras A su disposición Que es de cuatro golpes Técnica de cuatro golpes Retrasa Hace retrasar por golpe El turno del enemigo Al cual se ataca Tiene probabilidad De ejecutar críticos Y Obviamente Este daño Se potencia mucho más Contra unidades de agua ¿Sí? Pero bueno Las características principales Es de cuatro golpes Daño de corte Y retrasa el turno del enemigo ¿Sí? Al cual se está atacando Las hermosas técnicas básicas La primera Esta Causa encantamiento Es ataque de cuerpo a cuerpo Diferencia de altura máxima dos La segunda Esta Pues eleva el ataque De la unidad ¿Sí? Eleva el ataque De la unidad Y también Eleva Grandemente La elevación A todo tipo de ataque Excepto un mágico Hasta que reciba daño ¿Sí? Es una técnica muy rara Que tiene ella ¿Sí? Entonces hasta que reciba daño Si por su caso no lo recibe Le elevará su propio ataque Y ataque Y Rango Bueno Probable de evadir Todos los ataques Excepto los ataques mágicos ¿Sí? Por lo tanto Hay que tener cuidado Si se dedica En caso de que haya un enemigo De elementos De ataques mágicos Para ir cerca ¿Sí? Esta otra Depende de durante el texto Uno se elevar Su propia velocidad Y su movimiento Más uno ¿Sí? Su momento más uno Entonces hará que la unidad Se puede expresar mejor Durante Mapas grandes ¿Sí? Y la última Esta También es una técnica Pero si esta es la técnica Distancia ¿Sí? De anchura A un cuadro De distancia máxima 3 Enfrente de la unidad Obviamente Ataque de corte De elemento agua Y puede causar Base Que quiere decir Que la unidad enemiga No puede utilizar Técnicas de ataque ¿Sí? Entonces ahí queda Pues un poquito Valada Si la unidad Técnica pasiva Esta es una de las técnicas Pasivas Que tiene la unidad Obviamente Probabilidad de realizar Ataque Contraataque Antes de que sea atacada ¿Sí? Solamente se aplica Con ataques físicos ¿Sí? Y tiene que ser Ataques normales Obviamente Ahora vamos con su habilidad Pasiva Que viene con el trabajo Obviamente Esta le permite Elevar su capacidad De su probabilidad De evadir ataques Y también aumenta Y también aumenta El movimiento El movimiento Más uno ¿Sí? El cual es bastante útil ¿Sí? Y estos ya son De sus otros trabajos ¿Sí? Bueno Si ustedes quieren Aumentar más La evasión De la unidad Pueden utilizar Este que viene Con su trabajo El trabajo de Twinblaze Horseman Aquí Y así Hacer que la unidad Obtenga mayor Pues rango de evasión ¿Sí? Puede haber más ataques O si no Si ustedes quieren Que la unidad Tenga menor Capacidad de evasión Pero mayor resistencia Pueden utilizar Este El de cuerpo De acero Para poder Que viene con el trabajo Este Trabajo de Holy Brawler Bueno En el global Sería el de Boxeador Para que pueda Obtener Mayor resistencia En puntos de vida ¿Sí? Y bueno Aquí vamos a examinar Las estadísticas Que tiene la unidad Cuando alcanza El nivel 91 Obviamente Con todos sus sellos Desbloqueados Al máximo Obviamente Bueno Pues no sé Si tendrá El sello Del Del De la serpiente Desbloqueado al máximo Pero me imagino Que si El ataque Es de 753 Sí Obviamente Entonces vamos a utilizar Primero sus estadísticas Puntos de vida Obviamente Este amigo Lo tiene En 2727 Lo cual no es tan Grande Que digamos He visto unidades Que alcanzan Más de 3000 Por ejemplo Aquí tengo Una que no es un amigo De 3346 puntos De vida ¿Sí? Entonces Pues es una unidad Que ya alcanza Una buena resistencia Obviamente No tanto Como algunas unidades Famosas En nivel 91 Como Shaina Que Shaina Alcanza más de 4000 Pero pues la unidad Tiene bastante Pues Si tenemos una resistencia Por lo que No podemos decir Que sea animado Ni muero ¿Sí? Un ataque físico 753 Bastante elevado Debo decirlo Bastante elevado El de los que lo tiene 768 Lo cual es Un ataque físico Bastante grande Por decirlo así Es un buen ataque físico Y pues Pues con eso Sus ataques de multiguelpe Se vuelven mucho más mortales Ya que con esos ataques De multiguelpe Pueden matar más rápido Los enemigos Y los maten De una manera muy eficiente Defensa física 7327 Es bastante grande También Tiene una defensa física Bastante prominente No cual le permite resistir Si estos ataques Sobre todo Los de fuego Sí Ataque mágico 217 Bueno Eso no me interesa Porque no tiene ataques mágicos Defensa mágica 232 Es un poco mayor De lo que normal Se espera Es una buena defensa mágica Que le permite resistir Algunos ataques mágicos Sobre todo de fuego Obviamente si son de trueno No los puede resistir Y pues la unidad Resultaría gravemente afectada Sí Puntería Bueno Agilidad 434 Es bastante grande La puntería que tiene Esto verifica Pues que la unidad Pueda golpear más fácilmente A enemigos Incluso si tienen algo De incremento De evasión pasiva Entonces Por lo tanto Esto ayudará Que pues la unidad Golpee Con más certeza A los enemigos Velocía 193 Y esta ya es una velocidad Bastante grande He visto algunas Que alcanzan más de 200 Obviamente con el equipamiento Adecuado Alcanzan Cierto puntaje 200 Lo cual las haría Bastante rápidas A estas yauras Entonces una buena velocidad Es una de las unidades Más rápidas que existe Obviamente no es la más rápida Porque pues está Tetis En primer lugar Que va a llegar A más de 230 En el segundo Estaba Shinne Que llega a 210 Y en tercer lugar Podría decirse Que está Jin Jin que alcanza A 198 200 También Pues podríamos decir Que yauras Está en cuarto lugar Por ser una unidad También veloz 193 Obviamente Jin La supera un poquito Pero ya ahora No se queda atrás Les puede seguir el paso Crítico Y este crítico Ya está Enormemente grande Debo decirlo Enormemente grande Lo cual hace que la unidad Tenga más probabilidad De ejecutar golpes críticos Una buena probabilidad De ejecutar golpes críticos A unidades que tengan Gran cantidad de suerte Lo cual hace que La unidad Para dar Buenos golpes críticos Sobre todo Con sus buff Las técnicas Estas La tercera Que le permite incrementar Su probabilidad De ejecutar críticos Si lo incrementa Este S6 Lo cual sería muy bueno También Y suerte de 252 Está dentro del promedio No debo decir Que es ni el promedio alto Ni el promedio bajo Está dentro del promedio normal 252 Movimiento 4 Salto 2 Movimiento muy estándar Bueno Podemos decir Que el movimiento Está un poco más Que el estándar Porque le permite Su técnica Mover un poco más rápido Obviamente Este es el sello Del uso al máximo Pero su movimiento Es bastante bueno Debo decirlo Salto 2 No digamos Que sea un salto Muy grande Es muy estándarizado Entonces lo cual Le permite Moverse por mapas Con un relieve Muy estándar Si fuera por mapas Bastante grandes Y con un relieve Bastante pronunciado Sería mejor Utilizar un ninja Ya que yauras Que haría un poquito Varadita No digamos No tanto Pero si que haría Un poquito varadita En esos mapas Con bastante relieve Actualmente Hemos visto O bueno Por lo menos yo Yo he visto A muchas personas Cuando utilizan Yauras Hacer una combinación Entre sus habilidades Principales De su trabajo Principal Y las habilidades Básicas De su trabajo Como peleador sagrado Si Esto porque Para que ustedes Puedan incrementar Sobre todo Utilizan Este Incrementar El ataque 3 veces El ataque De la fuerza De la ataque De yauras 3 veces Para que pase Incluso Muchísimo Más daño Con sus técnicas De multigolpes Si Entonces bien Amigos Vamos a probar El ataque De los multigolpes De yauras Junto con La técnica Básica Pues De yauras Sagradas La cual es Esta Incrementar El ataque Físico Por 3 golpes En la cual Vamos a ver Que tanto daño Puede hacer Si Obviamente Pues es la mía Ya que pues Las que encontré Como amigos No tienen Esta combinación Si Sino que tienen Las dos normales Pues vamos a ver Que tanto daño Hace Si Entonces si no se más Pues que empiece El reto Aquí en el sello De Cogemos Las El sello Las cepines Si Entonces bien Vamos a empezar A hacer esto rápido Para que pues Podamos saber Que podemos hacer Aquí Si Así que vamos Velocidad máxima Ahora vamos A incrementar Su potencia Por 3 Aquí Y Continuamos Con la grabación Aquí Ahora Si ustedes ven Aquí El ataque Se ve potencializado Acá Si Trata que sea Una unidad de nivel 80 Ya tiene un ataque De más de 2.095 Aquí se le ve Entonces Le hace bastante Año A ver Tener un ataque Normal Si Pero ahora Vamos a ver Cuanto hace daño Aquí hace 5.200 Con ataque Doble Ataque Triple 6.500 Y ataque Cuadro P7.500 Si Obviamente Pues Vettel Va a tratar De invocar Su Navidad pasiva De guardia Para poder Disminuir En un 20% El daño Recibido Entonces El 20% De esto Sería Más o menos Daría Como resulta Unos 7.000 De golpe Por máximo Si En la suma De los 4 golpes Esa es la suma De golpes Que va a dar Ahí Si No es que Siga 7.500 Por cada golpe Porque si No sería Demasiado Mortal Si No es La suma De los 4 golpes Lo que De a 7.568 Si A ver Esto se va a ver Así Obviamente Pues Uno quiere aplicarlo Por distancia También puede matar Aquí A este A Díaz Si no lo que sea Pero entonces Con Betel Se ve muchísimo Mejor Si Ven Aquí va Si Si No 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 Y bien amigos parece que eso es todo por hoy Si les gustó el video pues pueden dejar un like Suscribirse al canal para más videos Y también no olvidar de seguirme en mis redes sociales Facebook y Twitter los cuales estaré dejando aquí arriba y abajo en la pantalla ahora mismo Y tampoco se olviden de activar la campana Para que Youtube les avise cuando yo suba nuevos videos Si no hay más pues nos veremos en otro video Adiós Chau